La luna se escondió, apenas te vio, porque tú brillas más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio, porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa, con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas, yo No encuentro vallas en su lógica, me das calor como si fuera verano Julio, que chimba que fueras mi novia, si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro vallas en su lógica, me das calor como si fuera verano Julio, que chimba que fueras mi novia, si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito, vamos pa' la playa yo te acepto, te broncea mientras me deleito Ese ojito celeste mar de Turks and Caicos Contigo no hace falta playa, ma' porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla, amarillo girasol Esa vibra tuya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía Que María, quien diría, baby tú me hiciste bujería, las estrellas dicen que serán mías No encuentro vallas en su lógica, me das calor como si fuera verano Julio, que chimba que fueras mi novia, si no es así pues me conformo con un beso tuyo La 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 Dímelo, ay, 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 ay